Estas son historias de vida De eso sabes nada sin por donde empezar Ya te he tratado muchas veces Sientes que no te vas a parar de llorar Lo único que pensas es que nadie vale No vas a volver a amar y solo quieres final No hay explicación Para justificar el dolor Como alguien puede lastimarte así Yo te entiendo Yo pasé por eso Como mi malo Sé que cuesta confiar Es amor Es todo lo que buscamos Está por todos lados Lo primero que pensamos Es amor Nunca más atrapado Vuelves a sentir La primavera está en ti Alguien vino a rescatarte Y es tiempo de vivir Vuelve unos nervios en la panza Tu mundo se mueve como una danza Cuando llega tu llamado de esperanza Que linda es la vida Como una lluvia de alegría Yo te entiendo Yo pasé por eso Yo pasé por eso Lo primero que pensamos Lo primero que pensamos Es amor Es amor Es amor Lo primero que pensamos Es amor Nunca más atrapados Es amor Es todo lo que buscamos Es amor Es amor Están por todos lados Es amor Lo primero que pensamos Es amor Nunca más atrapados Es amor Es todo lo que buscamos Es amor Están por todos lados Es amor Lo primero que pensamos Es amor Nunca más atrapados Es amor ¡Suscríbete al canal!